Estamos haciendo un análisis de 18 derechos. ¿Cuáles 18? Los que consideramos que son más recurrentes por el número de denuncias. Y en cada uno de esos derechos, con independencia de apoyarnos en estadísticas nacionales e internacionales, los ligamos con las quejas y con las recomendaciones, en su caso cuando se hayan emitido, y al final cerramos con una serie de propuestas que consideramos que se tienen que ir haciendo para poder ir generando un cambio e ir, lo más importante es lograr prevenir las violaciones a derechos humanos. El día de ayer en el informe señalábamos aciertos de las áreas de la administración, pero también señalamos algunos retos, algunos retos importantes en diferentes temas, por ejemplo en salud, el tema de muerte materna y desnutrición infantil, en indígenas, el tema en educación, el tema de la deserción escolar y la cobertura en la educación básica, el tema de la necesidad de incluir al representante indígena en cada uno de los ayuntamientos. Es decir, traemos algunos aspectos todavía que hay que ir cerrando en el tema de procuración de justicia, desde luego traemos retos todavía en el caso de robo a casa habitación y en el robo a transeúntes, si bien bajaron ya los de delitos de alto impacto, e ir cerrándole el espacio al tema de las violaciones a derechos humanos. Ustedes van a ver que en la estadística que presentamos, uno de los derechos más recurrentes es agresiones a la integridad, a la integridad personal, y entonces eso nos tiene que llevar a que hay que capacitar más al cuerpo tanto de policía municipal como policía estatal en el tema del trato de las personas arrestadas y de las personas detenidas, y sancionar, claro, los casos que se presenten. Que si alguien comete una violación, la cometa a sabiendas y con conocimiento de que era una violación a derechos humanos y no una situación grave de considerar que existía una violación porque ignoraba el servidor público que era un derecho el que estaba atropellando.